¿Qué pasa, jugo negros? ¿Qué tal estáis? ¿Os gusta la serie de Stranger Things? A nosotros sí. Netflix ha sacado una experiencia oficial de Stranger Things dentro de la aplicación Face Your Fears. Y tenemos muchas ganas de probarlo. Bueno, Katy más que yo, porque ya sabéis que esto es de terror. Así que os dejo con Katy y con Stranger Things. ¡Guau, cómo molan las puertas! ¡Está súper chulo! Pero nos vamos a ir porque hemos venido a ver Stranger Things y vamos a verla. ¿Qué me siente? Bueno, lo vamos a ver de pie, que más o menos es lo mismo. ¡Guau! Estamos en el otro lado, en el lado del reverso. ¡Guau! ¡Nos acercamos a la casa! ¡Se abre la puerta! ¡Muy bien! ¡Ese huevo sospechoso! ¡Uy, este cable! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Guau! Stranger Things... ¡Pedazo de serie! Claro, se supone que estoy aquí sentada en el sofá. Estamos viendo la tele, es Halloween. Se ha ido la tele Se ha ido la conexión Se están comunicando con nosotros Ahora estamos en el lado normal No estamos en el reveso Estamos en normal Por eso se quieren comunicar con nosotros ¿Y qué ha pasado? La luz Ya empiezan a pasar cosas extrañas El cuadro Es que andan por ahí, por ahí están A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? ¿Por dónde está? ¿Por dónde viene? Está ahí, viene para acá Viene para acá, por Dios Esto no tiene posicionamiento absoluto Y no me puedo separar Vale, vale Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Ya viene, chicos Preparados para el susto Sustaco, sustaco Ay, no sé por dónde me va a venir ¡Ay, ay, ay! Ahora sí que estamos en el reveso Ahora sí Nos ha cambiado Míralo, míralo, míralo Está creciendo por aquí Está por todos los lados Por ahí también viene Por ahí se está creciendo Ese no crece Pero ese sí Ese sí crece Ah, están hablando conmigo Me gustaría coger el walkie Voy a hablar con mis amigos ¡Ay! ¿Qué pasó por ahí? ¿Lo habéis visto? Sí Estoy bien No puedo repetir nada No puedo cogerte No puedo hablar contigo ¡Qué tensión, eh! Estoy tensa Porque no sé qué es lo que va a pasar Y estoy realmente asustada Míralo ¡Ahí está! ¡Wow! Se ha ido Por la trampilla ¿Por dónde saldrá ahora? ¡Ay, ay, ay! No sé dónde anda ¿Dónde estás, bicho? ¡Ay, míralo! Míralo, míralo ¡Qué feo, eh! ¡Wow, wow, wow! Menos mal, menos mal No me ha visto Está por allí, ¿no? ¡Ay, mierda! No lo veo bien No sé por dónde viene ¡Ay! Viene por ahí alguien ¡Cállate! ¿Quién es? ¿Este quién es, eh? ¡Ay, porra! ¡Que me lo come! ¡Se lo ha comido! ¡Se lo ha comido! ¡Pero tal cual! Se lo lleva ¡Cómetelo Tiene un esparrato ¡Ay, cómetelo entero! ¡Déjame a mí! ¡Ah! ¡Ya me ha visto! ¡Ay, por Dios! ¡Ostras! ¡Qué impresión! ¡En serio! ¡Qué me ha impresionado Me voy yo en esto No me lo esperaba para nada Lo esperaba el bicho No No que me atraparan Vale Vale, vale, vale Ahora viene, ahora viene Ahora sí Ahora sí me va a dar el susto Ahora sí Y se ríe Se está riendo Cabrito ¡Ay, por Dios! ¡Qué genial! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Toma ya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Te quiero! ¡Muchas gracias! ¡Te quiero! ¡Wow! ¡Ah! Ahora soy el personaje Ahora soy el del buzo Me estoy escapando Pero, pero Ese está mal herido, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Estamos saliendo del portal! ¡Acabamos de salir del portal! ¡Qué fuerte! ¡Claro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ese es el portal! ¡Estamos en el laboratorio! Pero no lo vamos a conseguir ¡Oh! ¡Pobre! ¡Claro! Se abre el portal ¡Se nos cae todo! ¡No! ¡Ah! ¡Uah! 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 ¡Se derrumba todo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡La sombra! ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¡Qué tensión! ¡Míralo! 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 ¡Está ahí! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se había escondido! ¡Detrás de una vieja! ¡Para que no le viera! ¡Uff! Impresionante! Stranger Things ¡Madre mía! Si la serie merece la pena os recomiendo o sea esta experiencia cien por cien fanáticos de Stranger Things no os la tenéis que perder ¡Chao, chao! Te puedes suscribir y darle a me gusta y si eres muy magente un comentario dejarás el hookon virtual este es tu canal y aquí en el día a día te puedes informar ¿ sin hacer un mapa? ¡Bien!